Un hecho lamentable ocurrido en la clínica Corominas, aquí en Santiago, en donde los familiares de un infante de apenas dos meses acusan a una doctora, una pediatra, de inteligencia médica, ya que su niña vino por una infección que tenía y la niña lamentablemente perdió la vida. Los familiares vinieron aquí a protestar porque quieren que se haga justicia, pero la clínica, los médicos actuantes en el caso no dan la cara, tampoco la administración de esta clínica, no han dicho nada, entonces los familiares están, ya ustedes saben, destrozados. Una niña muy bonita, lamentablemente, una niña muy cuidada, según dice la madre, y perdió la batalla. Vamos a escuchar. ¡Queremos justicia! 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿La situación cuál es? Yo soy Lili Casio, yo quiero que la doctora Rosa Maciel Ramírez pague por lo que le hizo a mi niña. Mi niña ya me dijo que estaba bien y mi niña se me murió por inteligencia médica de ella. Yo pensaba que la tenía en buena mano y me la dejó morir mi muchacha. Me dijo que mi muchacha estaba bien y mi muchacha no estaba bien. Y yo le mandé todo a ella y ella estaba consciente de todo lo que yo le mandaba a ella y que yo la traía a su consulta. Y ella me decía que la niña estaba bien y la niña no estaba bien. ¿Con qué síntomas tú trajiste a la niña? Dolor y fiebre. Y ella lo que me le hizo un hemograma y me la mandó para la casa a la niña. Y la niña se me murió en el hospital del niño a las 6 de la tarde por inteligencia médica de ella, de que ella no pudo ni bajar a una emergencia. Esa emergencia de la colomina no sirve. Me pusieron a mí misma que le pusiera el supositorio a la niña. Una niña de dos meses. Eso es lo que yo quiero, que ella pague por lo que ella hizo. ¿Qué te dicen ahora aquí? No me dicen nada, nadie me da las caras, nadie me dice nada. A mí nadie me ha dicho nada. ¿La niña en la calle tiene dos meses? ¿Tiene que atender a la niña? Nada, nada, nadie me ha dicho nada. Nadie me dice nada, nadie me ha dado la cara. ¿Para el momento de entregarte el cuerpo de tu niña, qué te dijeron? Que la niña tenía una infección regada, tenía líquido, los pulmones. Y eso no le va a suceder en cuatro horas. Que yo la traje aquí a Chequayla. Que yo la, el viernes, yo la traje a su consulta a la niña. Y ella me dijo, la niña está muy bien. Y me le puso la cita para el 6 de y me que viene. ¿El nombre de la doctora? Rosa Maciel Ramírez. Tú dices que para ti no es pediatra. Claro que no. Eso no se le puede llamar pediatra. Porque si no me dice usted a mí que yo le traje a la niña a ella con 10 días de nacida. Que la niña, ella no va a chequear, no va a saber que la niña tiene algo. Porque esa infección es vieja, como me lo dijeron. ¿Por qué no te acostumbraba a atender a tu niña? La niña cuando tomaba leche, el estómago se le aventaba. De una manera que yo le decía a mi hermana, yo no le voy a dar la leche a la niña porque eso no es normal. Ella dijo que la niña, le dijimos que la niña no puede hacer caca. Ella dijo que la niña tenía que aprender a hacer caca, que no la ayudáramos, que ella tenía que aprender. ¿Cuántos meses tenía? Dos meses tenía la niña. La niña empezó a presentar una pinta como de sangre en su cuerpo. Desde que empezó le mandamos las fotos a ella. Y ella dijo que eso era pie, mano y boca. Yo le dije a mi hermana, eso no es eso. ¿Ella nació con alguna complicación? No, la niña nació bien. La niña nació bien. Cuando llegamos al hospital, yo fui la que tuve con la niña hasta que se me murió en los brazos. La niña se llenó de todo esto que ven aquí. Cuando la niña murió, la doctora nos dijo, que están conscientes de que la niña llegó con un cuadro de infección, que no esté ahora. La niña murió agonizando. ¿Por qué en dos meses tú eres su pediatra? Tú no sabías que la niña estaba enferma. ¿Por qué? Si tú le hiciste un estudio a la niña, supuestamente, para saber lo que te guía y dijiste que estaba bien. Tú no eres una pediata. También nos hablaba mal a la niña, a la mamá de la niña, nos hablaba mal. Le decía, si tú no puedes pagar una consulta, vete para el hospital a coger lucha. Y ella le dijo, cámbiale la leche, no me le ponga una muy cara. Pónsela tú, entonces. Eso es una ética de un profesional. No. No, ella no tiene que dar la cara por la vida de la niña, que se la pusimos en su mano desde que la niña tenía 10 días de nacida. Y como nos dijeron a nosotros, esa infección no esté ahora. No esté ahora. Aparte de que la niña no hacía cacá también. Tenía el estómago de una manera que suena increíble. Le mandamos las fotos. Ella no hizo nada por la niña. Que no ve las caras. Queremos justicia por Alaya. ¡Justicia por Alaya! ¡Queremos justicia! 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 La niña, porque eso es injustamente. Los pediatras del hospital tratan a uno como si uno fuera animal y las cosas no son así. Todo el mundo es padre de familia en este mundo. Y tiene su bebé que puede seguir hoy, mañana o pasado. Nosotros queremos justicia por Alaya María Paula. Eso es todo. Luis Miguel Serratacán. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Que estoy impuesta a traer a mis hijos aquí, y última vez que los traigo. La emergencia de Coromina no sirve. ¡No sirve! 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 día dejó la madre de esta niña en visto. Que la niña no presentó dolor. En dos meses la niña no supiste lo que tenía, ni una plata le hiciste.